La Asociación de Maestros de Puerto Rico, cumpliendo con su responsabilidad de saltar los más altos valores de nuestra escuela pública, promoviendo el talento de los estudiantes y reconociendo el trabajo que realizan nuestros maestros para mejorar el entorno escolar, presenta La Buena Nota. Silberio, continuamos con la gira de La Buena Nota y continuamos en el pueblo de Aguada y en esta ocasión estamos en la Escuela Elemental Profesora Lidia Meléndez y vamos a hablar de un proyecto de papel. Está en papel, pero está en acción también y me encuentro con la trabajadora social, Elga Soto, que nos va a hablar de este proyecto, papel. ¿Qué significa? Protegiendo ambiente para educar líderes. ¿Y cómo funciona el programa? La base es reciclar definitivamente. El programa es de aprendizaje en servicio. Todo lo que los estudiantes aprenden sobre el ambiente lo ponemos en práctica llevando trabajo comunitario. Hacemos diferentes trabajos comunitarios para proteger el ambiente y prevenir la contaminación. Entre esas actividades que llevamos a cabo, llevamos a cabo limpieza de playa, campañas de reciclaje y campañas de concienciación de protección del ambiente. ¿Y cuántos estudiantes se involucran en este proyecto papel? Nosotros tenemos 30 estudiantes, pero además de los 30 participantes, los estudiantes egresados de la Escuela Profesora Lidia Meléndez siguen participando en el proyecto. Tenemos estudiantes desde el grado 12 que siguen de voluntarios y estudiantes de Escuela Intermedia. Algo interesante de este programa es que se han ganado todos los premios del medio ambiente. Cuénteme del listón, bueno, por lo menos algunos de ellos. Bueno, nosotros nos ganamos el año pasado la escuela que más reciclaba a nivel de distrito. Hemos ganado el premio de protectores del ambiente WESH y los estudiantes de la Escuela Elemental han ganado la Copa de Excelencia por cuatro años consecutivos. Y mira, otra de las cosas bien interesantes que hacen los niños y niñas que participan es que si usted es de los que recicla y lo ven, le dan, mira, un premio. Pero si usted es de los que los ven echando basura, un boletito precisamente para estimular a que más personas empiecen a usar sus casas como centros de acopio. Los estudiantes también se llevan material para entonces luego llevarlo a reciclar. Cuéntenos de eso un poco. Hay una anécdota bien bonita en relación a eso. Es que en una ocasión estábamos en la plaza de Aguada y había un anciano que vende piragua y los estudiantes lo observaron arrojando una basura en el zafacón. Y se le acercan y le dan un trofeo. Cuando le dan ese trofeo, el anciano comenzó a llorar. Cuando yo veo al anciano llorando, me acerco para ver qué había pasado y él emocionado nos dice que nunca en su vida había recibido un reconocimiento y que era la primera vez que a los 65 años le daban un premio, que fue este trofeo y por este trofeo él se emocionó tanto que comenzó a llorar. Para que usted vea lo que puede hacer un papel. Así que antes de que lo vote, piense en reciclaje y el impacto que puede tener en cualquier persona. ¿Qué otros proyectos, qué otros programas están desarrollando? Hay una campaña que tiene que ver con valores que está unida a esta iniciativa de ustedes. Ok, porque además de promover la protección del ambiente, estamos promoviendo también la protección del ambiente emocional, de la salud emocional de las personas, de la no violencia. Y pues llevamos a cabo, hicimos un cruzacalle y una campaña de concienciación en febrero, donde los estudiantes se le acercan a las personas y le dan un corazón con un mensaje relacionado con el ambiente social y emocional. ¿Qué usted ha visto desde que el programa está funcionando? ¿Qué ha visto en los estudiantes en términos de cómo se relacionan? No solamente cómo se relacionan con el medio ambiente escolar, fuera, sino con los mismos estudiantes, entre ellos mismos. Ok, primero he visto que los estudiantes tienen más conciencia ciudadana, se preocupan más por el medio ambiente, por ayudar a la comunidad. Que no solamente el servir a la comunidad es responsabilidad del gobierno, sino que nosotros como ciudadanos tenemos que comenzar. Ya yo tengo estudiantes que son egresados, que se están destacando como líderes. Y entonces en relación a los estudiantes aquí, pues he visto más compromisos, ellos se preocupan por sus compañeros, hay una unión, se está desarrollando el liderazgo, aumentan sus notas. Porque nosotros también nos preocupamos dentro del proyecto de que tienen que mantener unas notas, de que tienen que tener buen compañerismo como parte de los requisitos del proyecto. Elga, ¿y para dónde vamos ahora? Vamos para la urbanización cercana a la escuela, recoger un reciclaje todos los miércoles al mediodía, luego de que los estudiantes almuerzan, nos dirigimos a la urbanización a recoger el reciclaje que nos tienen los vecinos preparados. ¿Y son muchos? Sí, estamos impactando más o menos regularmente 15 a 20 casas semanal. Bueno, pues vamos a ir para allá a tocar puertas. Keishla, pero aquí llevan un montón de papel periódico, botellas, ¿qué se siente cuando todos los vecinos vienen y te dan tantas cosas? Pues se siente como un nuevo Puerto Rico, un amanecer nuevo. ¿Qué tú le dirías a los niños y niñas que nos están viendo ahora, que te están viendo llevar tanto papel periódico para llevarlo a reciclar? ¿Qué tú le dirías? Pues le diría que en un futuro quisieran lo mismo que nosotros, es para tener un mejor futuro y un mejor ambiente. Oye, aprovechando, tú tienes un pin ahí que tiene el símbolo presidencial de los Estados Unidos, ¿qué es? Eso es por mi esfuerzo y mi trabajo. ¿Y quién, qué presidente se los envió? Barack Obama. Barack Obama, o sea que todos los niños y niñas que reciclan, por ese esfuerzo, le dan un pin. Felicidades, vamos a seguir buscando, ¿verdad? Vamos a seguir buscando papel periódico. El reciclaje es uno de los mejores ejemplos de acción ciudadana, así que si usted comienza en su casa y luego entonces se va a la casa del vecino, como están haciendo estos estudiantes del salón a la comunidad, mire, muy pronto vamos a tener un Puerto Rico más verde. Así que esperamos que hoy se hayan entusiasmado con el ejemplo de estos estudiantes. La escuela Lidia Meléndez tiene la buena nota y no solamente en papel. La buena nota ha sido traída a ustedes gracias a la Asociación de Maestros de Puerto Rico, la que nunca te ha fallado.